Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. Amigos, damos comienzo a la segunda hora de Hay que Decirlo con este su anfitrión Jorge Incerni. Nuevamente un saludo a todos los que nos sintonizan a través de Liberty, Canal 27, Claro TV, Canal 26, Tiva TV en su canal 8, cubriendo a toda la isla en los distintos canales. Y a los amigos del Internet de Puerto Rico y el mundo entero, un saludo bien caluroso, bien cariñoso, de parte de todos nosotros aquí en Tiva TV y de Dr. Norman, desde nuestros estudios de San Juan, Puerto Rico, para todo el mundo. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta que hacerme, algún comentario, o pregunta que quieran que yo le haga a los invitados, me la pueden enviar a través de mensajes de texto al 787-599-9188. Les repito, 787-599-9188. Y con mucho gusto habremos de atender su pregunta o su duda. También les quiero decir que mi mañana, perdón, comenzó a las 3 y 30 de la mañana que yo me levanto. Y lo primero que hice, porque me lavé la boca y todos los requisitos establecidos por ley natural. Fui a la cocina y me serví mi vasito de jugo de mango, Good Belly, con los 40 billones de probióticos. Y llego aquí, y para que usted lo vea, me sigo sirviendo y me lo sigo tomando. Pero me tomo mi botellita durante todo el día. Dejé parte del juguito para por la tarde. Entonces, comenzar un día y terminar una tarde tomándose este jugo con esa cantidad de probióticos activos, no tenemos idea de lo bien que nos hace para nuestra salud. Eso llega a nuestro estómago, de ahí corre el cuerpo completo, completo. Y es la manera correcta de tener un día saludable, atendiendo las otras cosas que hacemos durante el día. No es que te tomes esto y después te vayas para la lechonera, no. Haciendo las cosas correctamente. Pero es la manera de empezar. Muy bien. Ya yo me tomé mi juguito, estoy tomando otra vez. Pero entonces estoy con el café Dr. Norman también a la vez aquí. Ese no me puede fallar. Te lo recomiendo. Ya llegó el café Dr. Norman. Tuvimos un par de días que no nos lo habían entregado, pero ya está. Ya está disponible. Pueden pasar por BioShack. Yo fui a BioShack ayer y tienen allí todo el café. Y le quiero decir que yo no lo he anunciado aquí todavía, pero fui a BioShack el otro día. Yo creo que esto te va a gustar. Tienen un pan, del pan de Dr. Norman, el super pan, tienen uno con canela. Yo declaro ante ustedes que cometí el error de comprarlo y probarlo. Estoy adicto al pan con canela. De Dr. Norman, sabe tan y tan rico. Bueno, ayer terminé el programa y salí pero como cohete. Y yo creía que iba a ser el primero. Ya había gente allí a comprarnos el pan con canela. Y está allí disponible. Ayer había, yo espero que hoy todavía tengan allí. Pero riquísimo, una cosa exquisita, exquisita. Bien fresco, ese sabor a canela. Hay que felicitar a Super Pan, a Lucy. Lucy Rodríguez que está a cargo de eso y ella es la que nos trae esa fórmula. Muchísimas gracias. Pero dile a nuestros televidentes dónde está BioShack. BioShack está en Río Piedras y está en Yauco, en ambos lugares. Puede visitarnos. Allí tiene todos los productos Dr. Norman, pero además de eso tiene el Super Pan. Pero tiene muchos, muchos productos que usted puede usar en su dieta diaria. Se va a sorprender. Yo recuerdo la primera vez que yo fui, yo vi un montón de cosas allí. Yo digo, pero ven acá, esta gente me está. ¿Qué mantecado, camarones, caviar? ¿Qué pasó aquí? ¿En algún lado yo me confundí? No. Todos esos productos que tienen allí están debidamente certificados por el Dr. Norman que reúnen los requisitos para las personas que se quieren mantener en una salud óptima. Hay personas que rápido me dicen, pero ven acá, ¿cómo se van a comer eso si están en el ayuno sustentado? Estamos hablando de dos cosas distintas. Vamos a estar claros. Estamos hablando de dos cosas distintas y de hecho, mañana miércoles tengo a Dr. Norman conmigo y le voy a hacer esa pregunta para aclararlo, porque me hacen esa pregunta mucho en la calle. Pero todo lo que está allí lo puede consumir. No le va a hacer ningún daño, todo es natural. Y se va a sorprender de la cantidad de productos. Lo tenemos en Río Piedras en la 65 de Infantería y lo tenemos también en Yauco. Si usted quiere comprar algo, no tengo carro, vivo en el centro de la montaña, en Puerto Rico y no voy a coger un Uber para llegar allí, ni un carro público, llame al 787-383-5029 o al 787-412-7000. Están los teléfonos en pantalla. Por teléfono usted pone su orden y se la envían a su casa. Usted no tiene ni que prender el carro. Usted lo tiene que estar pendiente para cuando le llegue su paquete con sus productos. Lo mismo le digo a los que viven fuera de Puerto Rico, que quieran, y que son muchos los que lo hacen diariamente, tener los productos que nosotros tenemos en BioChuck y la línea de Dr. Norman, lo pueden hacer escribiéndonos a nuestro email a www.biochuckstore.com y ahí pues con mucho gusto va a recibir toda la información que tenemos de los productos. Usted pone su orden ahí y se la envía a su país. Y actualmente enviamos a España, Alemania, Brasil, México, Nicaragua, Venezuela, no le hablo de Estados Unidos porque casi todos los estados, Canadá, muchos lugares del mundo, reciben diariamente, salen paquetes de BioChuck para estos lugares en el mundo de las personas que quieren poder utilizar nuestros productos. Y lo mismo para los que residen en Puerto Rico, exactamente el mismo beneficio. Yo voy al de Yauco. Tú vas al de Yauco, ¿verdad? Sí, porque es un dos por uno. Ah, mira, te sonríes porque sabes que yo soy una fiebrúa de Bolqui y como está al lado de Bolquilán, entonces doy un vueltoncito por Bolquilán también. Yo voy los domingos. Es que está abierto Bolquilán. Sí, sí. Buenos días, licenciada Solma Rosario. Buenos días. Mrs. Bolqui, directora ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental, una de las oficinas, si no la más importante de todo el gobierno de Puerto Rico, donde se nos garantiza a todos los ciudadanos que los funcionarios públicos están trabajando y obrando correctamente para el bien de todos nosotros. Y si no trabajan para ese bien, pues entonces que estén preparados para las consecuencias de sus actos. Y venga acá y usted los tira para el medio con una facilidad tremenda. No tengo ningún problema, ningún problema. Yo creo que el servidor público es un ente público, la palabra lo dice, y sus actuaciones tienen que estar en el crisol, en el ojo, ¿verdad?, del pueblo al que se le sirve. Si tú te desvías de eso, pues tienes que asumir las consecuencias. Es tan sencillo como eso, pero buenos días. Es bueno que estamos aquí nuevamente y gracias por la oportunidad. Yo sigo insistiendo que debe estar 10 años más, pero no me contestes, no me contestes. No, gracias. Nos acompaña el señor Germán Martínez Rivera de Multimorgas. Muy buenos días. Buenos días, Jorge, licenciada, Eraín y a todos los televidentes. Estamos a sus órdenes. Buenos días. Buenos días. Vamos a hablar ya mismo de, estamos hablando ahorita de la empírica que tiene personas que quieren comprar una casa y de momento encuentran que no. Aquí Carlos del Valle de Loyalty Financial nos trajo un ejemplo, un matrimonio que en 60 días de una empírica de 580, aquí está, de 580, la subieron a 722 en 60 días, rectificando el crédito, Credit Builder y Planificación Financiera, o sea, que es posible. Claro que sí. Encuentran muchas cosas que a veces ustedes cuando hacen su evaluación, se encuentran con esos casos y se caramba, bendito, con esa empírica imposible. Pero hay remedio. Las personas pueden hacer distintas cosas, ya cada cual por su lado. Ustedes eso no lo trabajan ni nada tiene que ver con ustedes. Saludos a nuestro amigo y hermano Efraín Sánchez. Muy buenos días, Jorge. Es un placer estar aquí con ustedes y con este gran panel, como siempre, formando parte de la gran familia de Tiba TV. Saludos a la licenciada Niflores de mi parte. Hace tiempito que no la veo, la estamos extrañando en Fela. La extrañamos aquí, la extrañamos en Fela también. Me pregunto, ven acá, ¿dónde está la licenciada Azulma? Me pregunto toda la semana. Sí, lo sé, lo sé. ¿Dónde está Niflores? Obvio que está trabajando muy duro. Pero nos está viendo en este momento. Ella llegó de viaje en estos días porque estuvo fuera de Puerto Rico, pero ya se reincorporó nuevamente a su oficina. Pues un saludo a la licenciada Niflores de parte de todos nosotros acá. La extrañamos. Germán, yo quiero comprar una casa. Claro. Son muchas cosas. Tengo que tener buen trabajo, tengo que tener los porcentajes de la empírica altas, tengo que tener un dinerito posiblemente para dar pronto. ¿Qué son las cosas que tú vas a mirar? Mira, es bien importante al cliente analizarlo en todos sus aspectos. Obviamente hay que analizar su crédito, que eso conlleva ver su score de crédito, su historial de crédito. También tenemos que mirar los ingresos que tiene el cliente. ¿Cuáles son los ingresos que podemos utilizar en la transacción? Y vemos también las reservas. La reserva es la capacidad que el cliente tenga para cubrir los gastos y el pronto y que tenga alguna reserva para una emergencia eventualmente. Si el cliente tiene una emergencia y pierde ingresos, ¿con qué va a cubrir? Pues para eso son las reservas. Ok, entonces, quiere decir que aquel que gana X cantidad y tiene ya, pues con esto estoy pagando tal préstamo, estoy pagando el carro, etcétera, voy a comprar una casa y de mi cheque, después de pagar todos los gastos, luz, agua y todos los incidentales, me están sobrando 800 dólares mensuales. Ah, pues yo me voy a comprar una casa que pueda pagar los 800 dólares mensuales. No, ahí no hay reserva. Correcto. Bueno, más bien la reserva es la capacidad de ahorros que tú tengas, por ejemplo. Por eso te dije, se lo tiene todo comprometido, ahí no hay espacio para nada. Exactamente. La capacidad de ahorro que tú tengas es como tú durante el pasado de los años te has administrado para poder tener una cantidad de ahorros X, que regularmente debe ser de dos a tres veces el pago mensual que tú vayas a hacer en la hipoteca. Claro, los ingresos, vamos a analizar la capacidad de pago que tú tengas, pero siempre es bien importante la capacidad de reservas que tengas, que como te dije, debe ser de dos a tres veces el pago mensual que vas a hacer. Es bien importante eso. Por ejemplo, hay muchos clientes que llegan a mis manos y nunca han tenido ningunos ahorros. Pues hay que orientarlos porque para comprar una casa tú tienes que tener ahorros. O sea, independientemente de las ayudas que hayan, que en este momento no hay ninguna, pero las ayudas que pudieran haber, tú tienes que poder tener la capacidad en algún momento, si hubiera alguna emergencia, poder resolver el pago de esa hipoteca, que es lo primero. El banco va a mirar eso, va a mirar tu crédito, va a mirar la capacidad de ahorros, la capacidad de reservas y el nivel de ingresos versus deudas. Es bien común hoy en día encontrarse con casos así de que la persona, pues, lo que tú estás diciendo ahora mismo lo desconoce mucha gente, lo están oyendo por primera vez. Correcto. Quiero aclararte eso y no tengo la menor duda que lo están escuchando por primera vez. Entonces, me imagino la cantidad de personas que van ante ustedes, que quieren comprar una propiedad y se enfrentan con eso por primera vez. Son muchos. Sí, bastante. Literalmente, yo te diría que el 80% de los clientes que yo veo no han hecho una capacidad, una cantidad de ahorros para poder, o sea, no se han preparado para comprar una propiedad. Y tú te tienes que preparar. ¿Y esto aplica para préstamos convencionales, FHA, veteranos, el 203, todo tipo de préstamos? Todo tipo de préstamos, en especial los que son government, que son FHA, rural, veterano, todo este tipo de préstamos requieren que haya reservas. Pero en todo tipo de préstamos, tú te debes preparar para comprar una propiedad. Independientemente de lo que exija el producto, tú debes estar listo para comprar esa propiedad y eso implica tener una capacidad de ahorros para poder resolver en un futuro. Oye, una pareja joven que en este momento están viviendo en un apartamento alquilado, una casa, pero obviamente está en su deseo, como todos los puertorriqueños, de ser dueños de su casita, ¿verdad? Yo no sé si en otros países del mundo se da la misma situación, pero aquí todo el mundo quiere tener su casita. Correcto. ¿Qué recomendaciones le haces multimorgas, le haces tú, a esta pareja joven, para que en un futuro no muy lejano puedan tener su propiedad? ¿Qué es lo que tienen que empezar a hacer hoy? Bueno, lo primero es, que me he topado muchos casos así, es primero prepararse crediticiamente, que es tener deudas que te hagan un historial de crédito. La renta, aunque la gente no lo ve así, pero la renta, siempre y cuando sea pagada correctamente, te crea un historial de crédito, que es lo que se llama un historial de crédito alterno. El agua, la luz, todo eso son historiales de crédito alterno. Otra cosa que deben hacer es trabajar con el ahorro, porque eventualmente necesitan pagar unos gastos de cierre, necesitan pagar un pronto de ser necesario, dependiendo de dónde vayan a comprar, pero necesitan crear una capacidad de ahorro, una capacidad crediticia y sentarse a hacer una buena pre-cualificación, en este caso puede ser conmigo, una buena pre-cualificación para saber de aquí a cuando estén listos, cuál es la cantidad de precio de venta que van a ir a buscar. Eso es lo primero. Efraín, basado en tu experiencia, es basta, basta. Esos son los principales problemas que tienen las personas cuando van a comprar, y no solamente en casa, sino en negocios también. Porque me imagino que les fijen más o menos, o más, para negocios. Sí, el problema más grande que tenemos los puertorriqueños, Jorge, es que vivimos el día a día. Entonces no nos preparamos para entonces poder tener, aguantar cualquier eventualidad que surja en el futuro. Por ejemplo, los ahorros en Puerto Rico, cuando nosotros miramos, la mayoría de las personas carecen de ahorros. Y los ahorros se dividen en varias áreas, porque tú tienes que tener una partida de ahorros para todo lo que sean eventualidades que puedan surgir de enfermedad o de cualquier situación a corto plazo. Y ahí pues tú lo manejas con una cuenta de ahorros. Pero también tú tienes que tener aparte una partida de ahorros para lo que es tu retiro, para cuando tú llegas a ese periodo de la tercera edad. Y hay varias formas de hacerlo, porque existen productos financieros que nos ayudan a nosotros poder mitigar esos riesgos. También existen los seguros de vida, existen también seguros de incapacidad. Pero aquí lo más importante, Jorge, es que cuando nosotros hacemos un presupuesto y nos pagamos a nosotros primero, que es lo que siempre nosotros hemos dicho en nuestro programa de Tu Salud Financiera, es que nosotros nos tenemos que pagar primero. O sea, esa partida de ahorros es lo primero que nosotros nos tenemos que pagar a nosotros. Separar ese dinero aparte, para entonces, después nosotros cumplir con nuestro presupuesto, que son todas nuestras deudas que hemos contraído con nuestros acreedores. Y eso pues es parte de la educación financiera, que nosotros siempre hemos tratado de inculcarle al público televidente desde nuestro programa por la importancia que tiene. Como dice ahora mismo Germán, cuando vamos a comprar una propiedad, no contamos con una reserva. Entonces, ¿qué sucede? Ah, a mí me pueden dar un 100% de financiamiento, sí. Pero cuando yo tenga una eventualidad en el futuro, yo tengo la capacidad, en caso de que yo me enferme, en caso de que yo tenga un accidente, de poder mantener mis pagos al día. Esas son las preguntas que nosotros no nos hacemos. Porque pensamos que eso nunca nos va a suceder a nosotros. Y eso es algo que sí nos puede suceder en cualquier momento. Todos los días. Todos los días estamos expuestos, Jorge. Y la forma prudente de nosotros medirlo y de nosotros poder entonces salvaguardar nuestras responsabilidades financieras para entonces salvaguardar nuestro crédito es mantener las reservas prudentes que así nos hacen a nosotros poder mantener por lo menos por un año el pago de todas nuestras deudas al día. Y yo estoy seguro, Jorge, que hay muy pocas personas que cumplen con ese parámetro. Lamentablemente hay muy pocas personas que tengan la información completa. Cuando regresemos, vamos a una pausa, cuando regresemos, quiero que Germán me diga, cuando llega allí Juan del Pueblo, con estas situaciones, y que no solamente le dicen, no, no cualifica, nos vemos. Si existe un proceso de orientación, de ayuda a la persona, hablamos de eso cuando regresemos de la pausa. Claro que sí. Regreso en breve, amigos.